Los riesgos de la guerra no deberían ser desplazados. Hay que apretar a que la Rusia ataque. La Europa debería asistir a desarrollar y a manufacturar la próxima generación de capacidades operacionales de batalla. Hay que apretar a que la Rusia ataque. La Europa debería tomar más. En la última semana hemos asistido a incendiarias y beligerantes declaraciones de algunos líderes europeos, asustando a la población con la inminencia de una guerra para la cual debemos invertir ingentes cantidades de dinero público. La presidenta de la Comisión Europea, no elegida democráticamente, el presidente francés e incluso la recién designada Nadia Calviño insisten en que Europa está obligada a gastar más en armamento. ¿Es esto cierto? ¿A quién beneficia este aumento del gasto militar? Vamos a verlo. En la última década, la Unión Europea ha ido aumentando su gasto militar sin descanso. 240.000 millones en 2022, 280.000 millones en 2023 y hasta los 350.000 millones previstos para 2024. Además, Europa cuenta con unos 1,4 millones de militares y también con más de 20 millones de niños viviendo bajo el umbral de la pobreza. Por el otro lado, Rusia tras dos años de guerra ha gastado 86.000 millones y ha visto diezmada su capacidad militar en gran medida, lo que imposibilita por completo que pueda intentar una invasión a gran escala en territorio europeo. Su mayor capacidad militar es disuasoria y consiste en un enorme arsenal de armas nucleares, por lo que no parece una buena idea continuar con la escalada bélica con nuestro vecino. En caso de confrontación entre Rusia y Europa, es seguro que ninguno de los dos ganaría. Y si nuestro gasto militar es ya el triple del de Rusia, ¿por qué algunos líderes europeos afirman temer tanto un ataque? Si seguimos el rastro del dinero y el poder, acabaremos a buen seguro en Estados Unidos, único beneficiario de esta escalada bélica. Por un lado, sus gigantescas y poderosas empresas armamentísticas necesitan continuamente de conflictos que utilicen sus productos. Y por eso, este poderoso lobby se dedica constantemente a hacer resonar los tambores de guerra. También se lucran con el sufrimiento y dolor provocado por las guerras otras industrias, como la energética, las de construcción o fondos de inversión varios. No hay duda de que la guerra es el mayor y más lucrativo negocio del último siglo. Y Estados Unidos ha sido, con mucha diferencia, el país que se ha visto envuelto en más conflictos. Y, por supuesto, el que más se ha lucrado con ello. También tiene una innegable posición de poder ante Europa, gracias al control militar que ejerce a través de la OTAN y sus decenas de bases, al control económico mediante fondos de inversión y al control político parcial a través de la Unión Europea. Al menos nos queda la esperanza de que no todos los políticos europeos son iguales. Y, para ejemplo, tenemos al eurodiputado belga Marc Botenga, quien contestó así a las declaraciones belicistas de von der Leyen. La solución de von der Leyen y compañía al cambio climático, la desigualdad social, la sanidad o la educación son más armas. Y por eso quieren convencerte, una vez más, de que la guerra es inevitable y necesaria. Y lo hacen principalmente a través de sus medios de comunicación de masas, los mismos que no son capaces de ver un genocidio ante sus narices, pero sí una posible guerra en el futuro. Es por ello que echamos más de menos que nunca a periodistas valientes como Julian Assange, O Pablo González. En realidad sabemos hace mucho que las guerras son totalmente evitables. Un tal Aristóteles dijo ya hace algún tiempo que la guerra es el fracaso de la política y de sus líderes. A día de hoy sabemos a ciencia cierta que el mejor camino para construir la paz es promover procesos de seguridad común entre países, que se facilite la multipolaridad, la confianza mutua, el respeto a la soberanía, la cooperación y el apoyo mutuo entre estados para alcanzar una seguridad compartida. Sabemos también que la guerra es la peor de las soluciones para resolver las controversias sociales y políticas por el terrible dolor que infligen a las poblaciones que la sufren. Sabemos que las guerras se pueden evitar actuando sobre las causas que las motivan. Pero nuestro conocimiento y sentido común choca de frente con los intereses económicos y las ansias de dominación de reducidos grupos de personas que aglutinan gran parte de las riquezas y poder. Es por ello que el jardín europeo lo que realmente necesita es regarse a sí mismo y aprender a convivir en el gran bosque en el que habita y no comprar bidones de gasolina para amenazar al bosque del que depende con quemarlo.